¿Cómo está Karen Paola? Ahora ya hablemos, hablemos, no de mí, hablemos de ti. Ya, no, yo estoy regio. Estoy feliz, con hartos proyectos, feliz con mi familia, feliz con mi pareja, que ya el próximo año nos casamos y ya pusimos fecha por fin. Bueno, de 10 años casi ya, o sea, para los 10 años de Pueblo Leo nos vamos a casar. De hecho, el mismo día que nos pusimos a Pueblo Leo nos vamos a casar por el segundo. ¿Cuándo es? ¿Qué día pasamos? El 7 de enero del 2014. ¿7 de enero? Ay, yo parece que tengo tiempo. Buen con el Jean-Philippe, ¿sí? Sí, por favor. Buena fecha esa. Ay, ojalá lo pudiéramos hablar con Barbarita Canales después, porque el 7 es un número impar, parece que es un número místico, el primer mes del año, tiene toda una simbología. ¿Sí? Y el 2014 parece que se viene con todo. ¿En serio? Sí, oye, y además que Karen, y con Jean-Pedro, Jean-Pedro. Ay, que te quedas pegado, Jean-Philippe. Juan Pedro, es una de las parejas más longevas, por decirlo así, del espectáculo, la farándula juvenil. Oh, sí, porque ya mucho tiempo. De hecho, somos la única pareja juvenil, o sea, salida de un programa juvenil que sigue juntas con viados. Porque todas las demás, todas las demás, por infidelidades o por al final quería aparecer más uno en la tele que el otro, terminan peleando.